Dominici International Agency es una agencia que contribuye a solidificar la seguridad y la autoestima de cada estudiante o persona ayudándole a proyectarse de forma positiva en todo momento. De esta forma ofrecemos la oportunidad de exponer nuestros nuevos talentos a todos los medios especialmente para crear modelos profesionales y utilizar al máximo las capacidades técnicas en todas las áreas del modelaje. En Dominici International Agency te ayudamos a crecer y a que tú puedas realizar tus sueños participando en grandes eventos de moda y tener la seguridad en ti misma de proyectarte como toda una profesional. Nuestra filosofía, danos la oportunidad de conocernos y ofrecerle todo lo que tenemos. Ven con nosotros, te ofrecemos profesionalismo, vanguardismo, estilo, glamour y sobre todo elegancia. Definitivamente la agencia es un vehículo que te transporta a lograr muchísimas metas profesionales. Dominici International tiene una etapa de desarrollo interpersonal. Esto te ayuda a aprender y a tener el conocimiento acerca de tu interior y de lo que se puede expresar. Vas a conocer cómo proyectarte en tu diario a vivir. Se puede trabajar tanto y lo hacemos profesionalmente. Dominici International es una agencia en la que a mí personalmente me he abierto las puertas y sé que la misma hará contigo. Definitivamente mi labor acá es enseñarle a cómo estar en un público. La adicción es bien importante para ellas y me encanta saber que ellas pueden hacerlo y que quieren hacerlo, que es su tremenda motivación. Y todo eso lo consiguen aquí en Dominici International. Danos la oportunidad de conocernos y ofrecerte todo lo que nosotros tenemos. Te invitamos a que nos visites y te comuniques con nosotros a la dirección y los números que aparecen en pantalla. Dominici International Agency. Definitivamente somos para ti. Gracias. 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 Gracias.